Hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Ya sé, ya sé, ya sé, ya sé que dije que la cuarta era la última parte, pero, 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 la gente, los peces gordos, los creadores de contenido, los linustubers, me han enviado todas fotografías de su setup, así que me he visto obligado, obligado dentro de, que lo hago con todo el placer y con todo el cariño del mundo, a hacer la quinta, quinta, ¿ok? La quinta parte de reaccionando al setup de los suscriptores, y os comento, os comento, que sí, esta ya va a ser la última, evidentemente, porque si no, vamos a estar aquí siempre una eternidad, os comento que hay uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, 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 hay seis y cinco son creadores de contenido importantes del mundillo, y hay otro usuario que además me ha mandado un vídeo, que es curioso porque, bueno, también podría haber servido enviarme vídeos, enviarme vídeos para ponerlos aquí en el setup. Bueno, gente, sin más dilatación, que diría Kel, vamos con él, la parte 5 de reaccionando al setup de los suscriptores, y bueno, espero que os guste porque nos han enviado mandanga de la buena. En primer lugar, tenemos a un viejo conocido Linuxero, que hoy camina por otros derroteros, hoy en día, ¿cómo decirlo? Hoy en día está en otro, en otro, en otro mundo, ¿no? Está como Newton, ¿no? Está sentado y baja al árbol y le cae una manzana, y dijo, eh, esto es así. El primero, Ernesto, Ernesto Acosta. Ernesto Acosta nos envía su setup desde USA, United States of America, y bueno, pues aquí vemos al setup de Ernesto Acosta. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla, por Dios! ¡Qué limpieza! Además, tiene algo que yo tengo. Tiene muchas cosas que yo tengo. Bueno, ahí veis, fijaos qué ordenadito, qué ordenadito lo ha dejado todo. Yo creo que ha dicho, eh, vamos a enviarle al yo-yo el setup, vamos a limpiarlo, vamos a ordenarlo, etc. Bueno, vemos un setup maquero, ya sabéis que aquí cabía todo tipo de setup, no tenía que ser obligatoriamente Linux, y vemos una mesita de estas típicas que se elevan, pues para trabajar de pie, muy bonita. Abajo de la mesa creo adivinar algo, no sé qué es. Me gusta mucho la que tenga el suelo como moqueta de alfombra de esta. Aquí no se suele, donde yo vivo, no se suele poner moqueta, ni tarima, ni alfombra, eh. Pero bueno. Y bueno, vemos... Es que no sé por dónde empezar, porque es que me encanta. Bueno, voy a empezar de izquierda a derecha, según vemos en la imagen. Vemos un... 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 un desktop. Vemos un desktop. Un brazo que sujeta, puede ser ahí como el teléfono móvil, el iPhone en su caso, y un foco de luz. Y vemos ahí dos monitores. Dos monitores creo que son a 2K. Creo que me comentó hace ya tiempo que eran a 2K. Un Lenovo y otro no distingo a ver la marca. Podría ser Lenovo, no lo sé. Vemos en medio, detrás de los dos monitores, una cámara webcam del gato. La conozco por su forma. Y luego, al lado del gato, vemos otra cosa que no distingo a ver lo que es. Y vemos con el sistema operativo MacOS. Vemos MacOS ahí. MacOS, el último. Y debajo vemos un Mac Mini. Creo que tenía el M1. Mac Mini M1. Ya con el chip de Apple Silicon. Al lado, a la izquierda del Mac Mini, lo que adivino puede ser un Amazon Alexa. Alexa, ¿qué tiempo hace? Por si alguno tenéis Alexa. Y a la derecha del Mac Mini, lo que parece unos teleféricos, como decía chiquito la calzada, unos teleféricos, unos prismáticos. Son dos, parece dos micrófonos Rode Pong Mai. Con el mismo que yo he estado grabando las partes anteriores. Y para esta ocasión he cambiado el micrófono. El Rode Procaster y los auriculares Rode NTH 100. Bien, tenemos todo de Rode. Ernesto y yo somos unos Rode Fanboy. Bueno, pues ahí veo como dos micrófonos Rode Pong Mike. El último, la versión USB. A la derecha, la pequeñita Rode Procaster. La pequeña, que no sé cómo se llama ahora. Creo que se llama Dubo. ¿Qué? ¿Cuánto color hinchis? Parece una feria. Parece un domingo en el pueblo. Era un domingo en la tarde. Fue en los coches de choque. Y una alfombrilla ahí para el ratón. Logitech inalámbrico. El teclado, que es Satechi, si no más recuerdo. Inalámbrico también. Retroiluminado. Cablecitos por aquí, cablecitos por allí. Un soporte del móvil. Yo me compré el que tiene él, pero me compré luego unos de estos, unos Neewer. Oye, esto va perfecto. Va mejor que... Y además esto se dobla así y parece... Esto es una maravilla Neewer. Ya sabéis, la marca está barata que hace ya de todo, ¿no? Cables, hasta soportes para móvil, etc. Y bueno. Y la joya, la corona, ese brazo, ese brazo, perdón, ro de PSA 1+. Este es el PSA 1 normal y corriente. Hijo y temeros odios. Es la evolución del PSA 1+. Colgando. Colgando en tus manos, vi nananete. Escribo poemas de mi puñeletra. Te canto canciones de 440. Marta Sánchez y el chico este venezolano, que no recuerdo, para que me perdone. Colgado del brazo tiene estos auriculares, los Rode NTH 100. Y el micrófono famoso en el mundo del streaming, el Shure SM7B, que está allí. Allí, allí está. Allí, ¿ok? Pues nada. Cuando hago así, sale una de esto, esta cosa del sistema. Pues vamos a ver una segunda foto de Ernesto. Precioso, ¿eh? Precioso. Precioso el setup de Ernesto. No precioso, Ernesto. Precioso el setup. Y aquí vemos una foto de una perspectiva, de un ángulo distinto, diferente, para que se vea todo. Vemos ahí el Mac Mini con una base por debajo del Mac Mini. Tiene una base donde le cabe, donde mete SSD, donde tiene mucho más puertos de conexión, etcétera, etcétera. Y ahí vemos, ahí vemos el, bueno, los auriculares, el micrófono, los dos, los dos, los dos Rode PodMic. No sé si son dos Rode PodMic USB o es uno y lo otro es, aunque parecen dos, lo otro es simplemente como si fuera una funda y da el pego. Pero si veis las bases, que parece que están así juntos, que hay dos. En el teclado vemos que la tecla AL la tiene un poquito ya de meterle el dedico. La tecla AL usa mucho la tecla AL. Y bueno, ahí vemos el ratón también encendido. Y maravilloso. Vamos a ver otra tercera imagen que me ha pasado. Y aquí vemos una foto ahí en perspectiva. ¿Qué vemos aquí? Bueno, el típico polvillo que se suele, de esto con el desembocado ese de fondo. Qué maravilloso aquí con la Rode Caster Duo. Y aquí veamos lo que sería una amiga ahí de punk. Que a Ernesto le gusta zampar y una magdalena se ha comido una torta o lo que sea. Y tiene ahí la típica amiga que tenemos todo el mundo. No vamos tampoco aquí ya. A ver, eso me ha gustado que aparte del setup principal, donde se ve todo en conjunto, pues me mande también estas fotos de estas perspectivas que me parecen preciosas. ¿Ok? Pues nada, Ernesto, muchas gracias por mandar tu setup. Me parece fantástico. Yo soy un enamorado de los setup Mac. Eso es así. Y bueno, pues vamos con el siguiente. Gracias, Ernesto. Siguiente. La. La siguiente. La siguiente. La siguiente. Carla. Carla Pérez, nuestra Carla. Carla cambia, Carla repara. Que es como le pusimos al episodio que vino cuando vino Cosa de Modernos a divertirse con los tres calvos, con las embrujadas del podcasting. El amigo José Escolar, que es el que le pone los títulos a los episodios de Cosa de Modernos, pues le puso eso. Carla cambia, Carla repara. Haciendo un poco un chiste con Carla, con Carglass, ¿no? Esta gente que te cambia la luna del coche. Bueno, vamos a Carla. Carla hace poco hizo un vídeo en su canal de YouTube, Carlas Project, por si queréis buscarla. Enseñando su setup, su nuevo setup. Y además, pues, me ha enviado también a mí para que lo veáis todos vosotros aquí el setup. Lo primero que me he fijado es el que tiene la marca de agua. Carla, está muy feo. No es curioso, Carla. No es curioso la foto. No es curioso, Carla, la foto con la marca de agua. Abajo a la izquierda, Ulefone. Ulefone, ¿eso qué es? Ulefone. Ulefone Shot on Note 10p. Carla, está muy feo. Quita la marca de agua. Yo también, yo tengo mi Samsung Galaxy A54 y le tengo desmarcado la marca de agua. No me he feo. Bueno, Carla, todo lo que quieras. Vemos una mesita. Ahí la sillita, que se ve un poquito aquí la sillita. La plantita a la izquierda. Unas lucecicas que se ven ya para darle ese ambiente. No como yo tengo este fondo blanco tristón. Ya mismo estamos en Navidad y Carla, supongo yo que ahora la típica decoración. No lo sé, no lo sé. Bueno, dos monitores, vemos uno, el de la izquierda con Ubuntu, con Ubuntu, la terminal de Ubuntu. Y la derecha con Arch. Porque Carla es archera. Usar plasma como yo. Y vemos la torre a la derecha con los tres ventiladores con colorinchis. La tira dentro de la torre, la tirada con colorinchis. Ya sabéis que cuanto más colorinchis tenga una torre, un case, pues te da más FPS a la hora de jugar. Te da más, si estás en Lino, pues te da más pingüino, yo qué sé. Si estás en Ubuntu, el snap va mejor. Cuanto más colorinchis tenga la torre, el snap vuela. Y bueno, encima del monitor tenemos una bombilla un poco rara. Ahí. Muy rara, Carla. No la he visto nunca. Parece como un, no sé, un machacandero de esto de machacar el ajo de antiguamente. A la derecha tenemos el micrófono ahí mirando para arriba. Para captar ahí las ondas arcianas del universo. En un brazo de micrófono corrientito. Y bueno, vemos ahí dos mandos, dos mandos, dos teclados. Porque Carla va cambiando ya, lo he explicado ya en su vídeo. Va cambiando cuando hace review, etc. Pues va cambiando, etc. Dos teclados, dos ratones, más foquitos, más foquitos. Tiene aquí una calabaza. Entre los dos monitores, abajo la mesa. Y qué más. Tiene aquí un chisme de estos, un triplo de estos que se doblan por muchos lados. De color rojo o rosa. Con la webcam. Y un chorro de cable. Carla, está muy feo de la. Yo tengo más cable que tú, lo confieso. Pero una chica como tú. Tan, tan famosa. Tan, tan, tan pulcra. A la hora de hacer tutoriales. No le pegáis mucho cable, Carla. Se tomó a la ventana, eres la chica de ayer. Carla, arregla esos cables, por favor. Vamos a ver la segunda captura de Carla. ¿Dónde? Los dos monitores. Izquierda, Ubuntu. Derecha, ARS. Los dos teclados con color inchis. Creo, creo, creo. Puede ser uno el de Slimbook. El de, el de, el de, yo lo tengo, lo tengo ahí, allí. Puede ser uno el del Limbo, no lo sé. Y ahí se ve la calabaza. Yo creo que sí puede ser el del Limbo, eh. Ahí se ve la calabaza. Me recuerda el episodio de la Simpsons cuando Milhouse, la calabaza, el tal y cual. Y bueno, y las cortinas, pues para el sol. Explicó ya en un vídeo que era para el sol porque Carla es un poco medio vampira. Vampiresa. Y eso, guau. Le da el sol ahí, sé. Y bueno, yo tengo envidia también del setup de Carla porque tiene algo que mostrar. Yo no tengo nada que mostrar. En el sentido de, de, de crear un ambiente, ¿no? Un ambiente lucífero. Que me acaban de inventar esa palabra. Pero un ambiente de luces. No cosa yo de mierda, pero bueno, yo estoy, donde estoy. Bueno, ahí vemos el foquito este doblado. El otro foquito doblado que será para que ilumine a Carla, para que se vea bien. La webcam ahí debajo del trípode. Mini trípode, los dos ratones. Una cosa cuadradita que supongo que será un disco duro externo. Una parte del teclado. La torre con color inchi. Más color inchi, mejor. El trípode pulpo ese con la webcam. Con el ojo abierto. Parece el ojo de Sauron, ahí está. Y hay una cosa que no me gusta, Carla. No me gusta. No es curiosa, Carla. No es curiosa. Aparte que estoy viendo a través de la marca de agua de la cámara. Carla, por favor, quita la marca de agua. Te lo pido. Carla, quita la marca de agua del teléfono. Carla, por favor. De la foto. No me gusta esto, Carla. El cable largo USB, que supongo yo que era a la webcam. Pero que está pinchado ahí arriba en la torre y va colgando hacia abajo. Colgando en tus manos. ¿Por qué no me gusta? Porque por descuido me ha pasado. Puedes enganchar el cable. Claro. Y tiras. Y rompes el puerto USB. Sí. Y todo lo acompaño con onomatopayac. Para que se entienda. Y tiras. Y entonces eso. No. Yo prefiero un hub. Yo tengo aquí un hub debajo. Allí tengo otro hub. Y allí tengo otro hub que me compré en Amazon, que está todavía sin estrenar. Entonces, por detrás enchufo y enchufo hub. Cosas que requieran que se puedan enchufar en hub. Pero nada. Fuera de esto, que son cosas mías de mi cabeza, Carla. Muchas gracias por participar. Eres la segunda chica que ha participado. Así que, Carla, muchas gracias. Vamos con el siguiente. El siguiente. Kenny. Kenia. Dios mío, ha matado a Kenny. Eso de Shopar. Kenny me envía un porrón de cosas. Kenny. Kenny Pérez. Kenny Pérez Rivera. Estábamos con Carla Pérez y ahora con Kenny Pérez Rivera. Bueno. Kenny Pérez Rivera. Aquí un setup. Oye. Shh. Ojo. Ojo con el setup de Kenny. Ojo. 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 Oye, esto está bien puesto. Esto está maquiao. Esto le da un toque sobrio. Hostia. Esto es importante. Aquí vemos Genome. Se distingue. Creo que es Ubuntu, ¿no? Y aquí, en el monitor de la izquierda, que es más grande que el de la derecha, vemos ahí el DAS, el de Ubuntu. Y a la derecha estoy yo. Sí. Soy yo. Fíjate tú. Eres tú. Soy yo. Soy yo. Ese soy yo. Kenny. ¿Qué hago ahí? Kenny. Por Dios. Ahí estoy yo. Aquí vemos como un pequeño hub o un disco duro aquí debajo del monitor. Dos parlantes de Logitech. Los satélites o como se llamen. Abajo vemos el subwoofer, ¿no? Que serían un sistema de audio de los que se llaman 2.0 o 2.1. Quiero recordar porque yo hace mucho tiempo que uso interfaces y monitores de audio. Serían los dos satélites, los dos pequeñitos y abajo el subwoofer, ¿no? Yo también tuve de estos. Un teclado de Microsoft que, ojo, son los que mejor va el lino. Los teclados estos baratos que compras en el Carrefour, en el Urende, cualquier sitio de estos por 8 o 9 euros son los que mejor va el lino. Vemos varios mandos de videoconsolas. Un ratón. La mesa maravillosa. El suelo también de baldosa. Nada de moqueta ni de cosas raras. Bueno, creo que me han mandado una descripción, ¿no? Vamos a leerla antes de que pase. Ubuntu 2310. Lo he adivinado sin la descripción. Audio 2.1. Fíjate, 2.1. Si hubiera mirado la descripción antes. Audio 2.1 Logitech. Teclado mouse. Microsoft wireless. Y el PC Sunrise 5 4500U. 16 GB de RAM y 1 TB de HDD. Bueno, aquí me han mandado una foto de lo que sería el teclado de Microsoft. El combo 3000 de Microsoft. Ya os digo, el teclado más ratón. Ya os digo que estas cosas de Microsoft en Linux van perfectas. Aquí vemos lo que sería otro equipo. El Lenovo I.O. Que serían las siglas por All In On. Todo en uno. El 24IMB05. Que sería lo que me he visto antes. Pues lo que estaba a la derecha, ¿no? O a la izquierda. Y vemos aquí otra perspectiva del monitor. Este es el monitor BEM. El segundo que vimos. Monitor BEM GW2480i. Negro 24 pulgadas Full HD. Nos comenta que es desde Medellín, Colombia. Medellín, Colombia. Un saludo para Colombia. Claro que sí. Y además ahora me ha enviado un vídeo. Un vídeo. Sí. Kenny desde Colombia me ha enviado un vídeo. De su setup. Haciendo una panorámica. Así que vamos a verlo. A ver qué tal. Ay, hostia, qué música. No sé luego si quitarla en edición. Vaya que de positivo en copyright. Ahí estoy yo. Y con la Simpson ahí al lado. Me está enfocando mucho a mí. No me enfocas tanto, Kenny. Bueno, y vemos ahí. Qué música sensual, por Dios. Esto es para... Bueno, vemos ahí el setup. Grabando, cómo se mueve. Queda bien. Queda muy sobrio. Queda muy sencillo, pero elegante. Para ver así por delante. Pues nada, ahí me ha tenido el pequeño vídeo del amigo Kenny. Y bueno, ha creído que esté yo ahí presente para figurar. Ya que estoy haciendo esta serie de vídeos. Así que muchas gracias, Kenny. Saludos hoy para Colombia. Seguimos. Seguimos con el cuarto participante. Un conocido. Un LinuxTuber. Un creador de contenido en YouTube de Linux. El amigo Carles. Tiene... Carles es muy conocido por su canal de YouTube de Windows a Linux. Lo ha puesto ahí en el móvil para que lo veamos. En vez de ponerme a mí como ha hecho Kenny. Carles, Carles. Me tenía que haber puesto a mí. Eh? No a ti. No, es broma. No, es broma. Bueno, el amigo Carles de Windows a Linux. Búscalo en YouTube. También tiene otro canal que habla sobre auriculares, micrófonos, etcétera. Que se llama La Guarida del Audio. Si no, la he cambiado ya otra vez. Porque siempre está cambiando el nombre a sus canales. Y bueno. Y veamos aquí. Yo una cosa que siempre veo en los vídeos de Carles. La cortina esa que me tiene enamorado. Totalmente enamorado. Me tiene enamorado. Ahora, Carles. Hay una cosa que no me gusta. De tu seta. Lo digo. Lo reconozco. No me gusta. Te lo digo a la cara. 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 Es una canción de los Ronaldo. Buscarla. No digo. No canto como sigue. Porque eso, por supuesto, no te lo digo. Bueno. Hay como un pequeño cajón ahí de madera. Amarrón. Con adelante. Decimos aquí en Andalucía. Me gusta la lámpara flexo. Así que está un poco dobla para allá. La he visto a más gente. Y eso me gusta. Vamos a leer antes la descripción. Antes de verlo todo. ¿Ok? Bueno. Monitor. Un LG de 25 pulgadas. Es ultra guay. Por eso a veces mis vídeos se ven en formatos tan raros. Tan apaisados. iPad 9 que uso a veces para monitorizarme. Ahí tengo la interfaz Yamaha AG03. Ya sabes de ella. Evidentemente yo tengo otra. Yo tengo la AG06. Y la AG03 la tenía pero la vendí. Pero como dije ayer. Como te dije. Voy a cambiar por una Focusrite Scarlett. La tercera o cuarta generación. Seguramente será la 3. Y la 3 fue. El teclado Logite MXK. Y ratón Logitech Trackball. Dice que cuando prueba uno de esos ya no quiere. Yo mira. Yo tengo el de Apple. El Magic. Es que se carga así. Boca abajo. Perdón. El altavoz es Edifier Studio 1280. El micro El Sur ESM7 TV. Que está allí colgado atrás. Y no hace falta que te cuentes sobre él. Evidentemente lo conoces muy bien. Y el brazo. El gato. Tengo muy buenas opiniones del gato. En cuanto a brazos de micrófonos. Son muy robustos. Son bastante buenos. El PC dice que es un Ryzen 5 2600 con una NVIDIA 1650 y 64 GB de RAM. ¡Hala! Perdón. Hecha y RAM. Carlos. 64 GB de RAM. ¿Reali? ¿Reali George? ¿Reali Carles? Disco principal NVMe crucial. Es algo muy crucial tener un disco de 2 TB. ¡Hala! Hecha, Carlos. Ya vamos antes con 64 GB de RAM. Ahora 2 TB. ¡Buah! El bueno. Disco principal NVMe crucial de 2 TB con Windows 10 y Min Victoria. Windows 10. ¿Tiene Windows? Todos los Linuxeros tienen Windows siempre al final escondido. Y gráfica NVIDIA. Todo eso es mi equipo. ¡Sácame lo bonito! Dice. Todo me parece bonito. Bueno, aquí vemos el monitor ese raro ultra guay que se compró. Yo que tú lo vendía, Carla. Si me compraba un 2K o un 1080. O un 2K resolución normal de 1440. Y vemos la cortina que me tiene enamorado. El flexo. El monitor ese raro. Donde vemos hay un hub. Creo que es AUK. La Yamaha G03, la MK2, la última generación. El mueble 5S negro para monitor. Los altavoces. El iPad. El ratón y el teclado. La mesa. Y lo que no me gusta. Te voy a decir lo que no me gusta, Carla. No me gusta el cristal. No. Eso no me gusta. Y el ratón anda ahí. No se refleja. El láser del ratón no se refleja en el cristal. ¿Funciona bien? No me gusta, Carla. No me gusta. No es curioso. No es curioso, Carlos. Pero bueno. Tú haz lo que quieras. Vemos una segunda foto. Donde vemos aquí. Me ha puesto, como ha dicho que no me gusta el cristal. Pues venga, toma cristal. Y ahí pues lo que sería como unos auriculares. Ahí en la cajita. El todopoderoso Sur SM7B de micrófono. Vamos a otra foto. Vemos aquí. OK. He adivinado. He adivinado. Ah, porque es que yo tengo dos. Como ese. Idéntico. Que lo he regalado, por cierto. Los dos. Y aquí tenemos el OK. Al monitor. Y la famosísima Yamaha G03 de segunda generación. MK2. Otra fotico. Y la webcam. La webcam que marca es el gato, ¿no? El gato, dijiste. Wave del gato. La webcam está mirando siempre a lo importante. Que es donde tiene que mirar. Y aquí una foto en vertical. ¿Qué tenemos? Ah, el PC que decía AMD Raysen. Tal y cual. Y los libros. Se adivina al leer algunos. Climas. No hay ningún libro de El Señor del Anillo o algo parecido. Bueno, Carlas. Muchas gracias. Muchas gracias por enviarme tu setup. Ya sabéis, si queréis ver el canal de Carlas. De Windows Alinos. Y de Carlas. Que no Carles. Carla y Carlas. Carlas, 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 Carlas. Carlas, Carlas. Carlas. De Windows Alinos y Carlas, Carlas Project. ¿Ok? Gracias, Carlas y Carlas. Quinto. Quinto, 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 quinto. Otro de los grandes. Otro de los grandes Linus Tubers. Español también. Boro. Boro MV. Boro ha sido muy rápido. Muy rápido. Me han visto una foto. Ya está. No me pone descripción. No me ha dicho nada. Ahí veo la foto. Toma. Gracias, Boro. A ver. Venga. Que salga el OK para Boro. Venga. A ver si lo mantengo en un segundo. Ahí está. Ese es un nuevo efecto que sale ahora cuando hago la cámara. Yo eso no lo pongo ya en el cien. Eso sale. Bueno. ¿Qué tenemos de Boro? De Boro tenemos el rinconcito que se apañó. Que ya lo comentó en su canal de YouTube. Que se hizo un pequeño setup. Porque la habitación donde grababa antes pues le hacía falta para otra cosa. Y se hizo un pequeño setup que me parece fantástico. Ojalá. Ojalá. Ojalá que lleve café en el campo. Ojalá que lleve agua en el campo. Y ojalá que yo pudiera también tener un sitio para mí. Para mi setup. Y no tener aquí esto la cochinera. Pero bueno. Vemos su setup con tres monitores. Yo tengo dos y quiero otro más. Uno más grande y dos más pequeños a los lados. Vemos la todopoderosa de Debian. Por supuesto. Porque Boro es de Debian. Y eso es así. Y vemos como que sí. Quizás le haría falta un poco más espacio. Más espacio. Pero oye. Lo que veo que dentro del espacio que tiene. Está todo muy bien aprovechado. Muy bien ordenado. Y me encanta sobre todo la esterilla esa de playa que tiene debajo de la silla. Porque a mí esta silla de Ikea tiene las ruedas muy sensibles. Y como, bueno, me voy para los lados. Pero bueno, ¿no? Bueno, la mesa. Lapicero. Yo también tengo uno ahí. Para matar los bolígrafos. Monitor pequeño. Monitor grande. Y monitor pequeño. Izquierda. Centro-derecha. Parece que estoy hablando de partidos políticos. Pero no. De posición de... Aquí no se habla de política. Yo sé si mi canal política, religión y fútbol. Prohibido. Bueno, pues con Debian, la WESCAN. Creo que es una logitea. Antes usaba Papaluk. No sé si la conserva todavía. Seguramente que estará por ahí. ¿Qué más tenemos por aquí? ¿Por qué se ha cambiado esto? Ah, que se me ha cambiado. El escritorio. Cuando llega a X hora de la tarde se va cambiando la luz. Digo, que me ha asustado. Bueno, el típico sombrero de paja. ¿Quién me presta cómo es? ¿Cómo es esa canción de Marea, puede ser? Voy a hacerme un sombrero con pajas que ha regresado al suelo. Yo sé, me encanta, me encanta, pero no recuerdo. Sombrero de paja típico que se pone. Por a veces en sus vídeos. Teclado. Los monitores de los auriculares de AKG. Que son muy conocidos en el mundillo. K302 o algo parecido. El teclado micrófono Mahomo o similar. No recuerdo la marca que usa Boroh. Un micrófono USB. Dos torres vemos abajo. La segunda parte del Señor del Anillo. Las dos torres con un teclado ahí abajo. La lamparita que está mirando para abajo. Y bueno, a la derecha vemos el armarito. Con todo puesto, todo colocado. Yo creo que es un espacio. Me encanta mucho. El cable USB que va al micrófono es azul. Y eso me encanta. Ah, y la silla. La silla también me gusta. La silla me gusta también. Decir, Devoro, que para el espacio que tiene reducido está todo muy bien organizado. Quizás la mesa un poco llena, pero está todo muy bien organizado. Yo estuve pensando mucho tiempo cuando cambié el mío y comprarme una mesa nueva. Al final me compré un tablero de Ikea simple. Un tablero con dos patas y ya está. Pero estuve pensando en empañarme en una mesa de esas que haces así también. Ok. Pues nada, bro. Muchas gracias por mandarme tu setup. Y nada. Yo lo definiría como pequeño pero recogido. Pequeño, recogido y ordenado. Bueno. Seguimos. Pasamos al siguiente, al sexto y último. ¿Por qué digo último? Porque ya se acabó aquí la serie y además iba a enseñar mis setas, pero he llegado. Lo tengo todo hecho una mierda. Y dije que iba a presentar el mío, pero ya lo veis ahí. Yo poco tengo que enseñar. Ya si me lo veis siempre. Al final no voy a enseñar el mío, perdóname a la gente que me lo pidió. Y tenemos aquí el amigo Juanjo. Juanjo Linuxero Errante. Juanjo Linuxero Errante. Y también la conoces de su canal Linuxero Errante. Que tiene cosas como las que tengo yo porque yo se las vi y le pregunté. Oye, esto, mándamelo que yo lo quiero. Los foquitos esos. Bueno, Juanjo Linuxero Errante sí lo ha ordenado. Porque estuvimos hablando por Telegram. Le dije, ¿y yo? ¿Y yo qué pasa? Mándame ya el setas. También se lo dije a Boris y a Carles. Se lo dije a Boris y a Carles a mandarme ese ataque en leña. Bueno, me gusta, me gusta. Parece una oficina de estas que está todo al milímetro. Fijaos que está todo al milímetro. Es decir, no está el teclado ni un poco así, ni un poco así. Está centrado con el monitor. El ratón centrado. La misma longitud, latitud. La mesa. A la izquierda. Algo que me gusta. Yo siempre pongo todos mis aparatos de audio a la izquierda. A la derecha, solo el ratón. No puedo tener nada a la derecha. Porque no puedo controlar nada con la derecha. A la derecha, solo el ratón y sacarme los mocos. Pero nada. Pero oye, ahí tenemos la mesa. Lo que parece un tablero o tapete verde. No sé si es verde el tablero. No me ha mandado una foto más baja para que no se vean los cables. Tenemos el Limbo One M de Ryzen. El mismo que el mío. Te recomiendo, Juanjo, que para mejor cobertura, en vez de tener las antenas así, en vertical, las ponga un poco así. Es un truco que aprendí yo hace tiempo y da resultado. Además, el tuyo tiene la antena blanca. El mío es la antena negras. Bueno, tenemos el Limbo One M de Ryzen. Tenemos ese pie también con esa lucecita. Tiene muchas luces. Tenemos la Yamaha G03, la mesita de mezcla de interfaz de audio con las gafas y también por delante. Y al lado, por detrás de la Yamaha, tenemos el preamplificador de micrófono marca Clark Kent, que yo también lo tengo. Tenemos el trípode con el foquito, que son aquellos que yo le pregunté. A aquellos que había allí. Le pregunté y me los compré en Amazon, baraticos. El otro foquito a la derecha. ¿Qué más tenemos? El monitor con Boy Linus. Voy, voy. Corre, Bully. Corre, Bully. Corre, voy, voy. Con Boy Linus. Con una Wascano GT. Boy Linus con plasma. Tenemos abajo el monitor de una barra de sonido. Lo que pareció una barra de sonido, creo. La alfombrilla del mapa Mundi. Yo no podría tener una alfombrilla con dibujos. La mía de Amazon también baratica, pero negra. Yo no... Si yo tuviera dibujos en la alfombrilla, me dan como ataques epilépticos. Yo, imposible. Tenemos un brazo de micrófono normalito. Bueno, tenemos también un lapicero. Debajo del lapicero para poner la fotógrafa todo tenemos como una de esto para... De plástico con cajoncito para meter tornillos, las notas, cositas. El de este para el micrófono. Y el micrófono que será... Oh, ¿qué será? ¿qué será? De Ana Belén, por cierto. Una canción preciosa. Tiene el ATR-2100X. Tiene unos cuantos micrófonos. Yo no recuerdo, pero bueno. Ahí tenemos otro micrófono. Un pequeño menteador USB. Una impresora y escáner. O impresora sola. Yo no tengo impresora en el año 2006. Y me gusta porque lo han mandado además iluminado. Iluminado. Pues eso, para que se vea ahí. Me encanta. Me encanta. Señor Juan JJ. Vamos a ver una segunda imagen. Hostia. Esto queda... Oh. Esto parece... Esto parece, Juanjo, el setup de Ibai. Te faltan 19 millones de suscriptores como tiene él, pero... Oye, que... Yo nunca lo he tenido así. Y bueno, los articulares audio-técnicas MXM40X. Yo tengo los MXM50. Los tengo guardados. Pero fijaos qué perspectiva ahí. Y voy que se vea, ¿eh? Que se vea voy, que si no, no está tranquilo. A matar... Vale de uno que hay también. Venga. Sal ya pulgar. Ahí está. Otro pulgar para amigo Juanjo. Y una tercera foto que envía Juanjo. No me han mandado descripción. Tampoco se lo comenté. Ya después no habrán caído. Pero bueno, todos sabemos lo que tiene Juanjo. Y aquí está el alma de la fiesta. Huesitos. Aquí está sentado. Entre el monitor y el teclado. El amigo huesito que es muy famoso en su canal. Es Esqueleto. ¿Tras callo? ¿Cuándo mueras? ¿Qué harás tú? Y en el fondo de pantalla he visto yo que no ha puesto ahora voy. Dice ya está. Tanto ensañar voy que se va a cansar la gente. Y bueno, es que queda... Esos dos trípodes con los foquitos quedan tan... Estoy... Ya te pediré los enlaces de los trípodes. Porque a mí allí se me quedan muy lejos y no me iluminan bien. Lo que pasa es que hoy me estoy grabando desde el iMac. Estas reviews lo hago desde el iMac de Macos. Y la cámara del Macos con la inteligencia que le mete Apple de sus cosas y de sus rollos. Pues me saca mejor que la Logitech aquella cuando la enchufo en Windows o cuando la enchufo en Linux. O sea, no me pregunto por qué. Y bueno, me gusta. Y ahí está Huesitos. Está como... Está en posición sexy. Porque tiene la pierna levantada diciendo... Estoy por tu hueso. Pues Juanjo, nada. Muchas gracias. Juanjo Linizio Orrante. Visita su canal de YouTube. También un chaval ahí que se curra los vídeos. Y nada más. Esta ha sido la quinta y última parte de... Reaccionando al setup de los suscriptores. Por cierto, que Ibai hace unos días. Ibai Llanos, el famoso. Acaba de sacar un vídeo de Reaccionando al setup de los youtubers. Más copiado. Ibai más copiado. Ibai más copiado. Yo sé que ya eres pequeño. Estás empezando ahora y necesitas crecimiento. Venga, para tonterías. Gracias Ernesto, Acosta, Carla Pérez, Kenny Pérez, Carles de Windows a Linux, Boro de Boro MV y Juanjo de Linusero Errante. Gracias por enviarme, mejor dicho, vuestro setup. Y a vosotros todos ustedes. Y a vosotras todas ustedes. Muchas gracias por seguir esta serie de vídeos de Reaccionando al setup de los suscriptores. Y bueno, ya sí ha sido la última parte. Ya no me enviáis nada más a esta nueva orden. Y agradecido y emocionado por que hayáis participado en esta serie de vídeos. Muchas gracias. Like, suscribe, activa la campanita y todas estas cositas que se suelen decir. Ok, y nos vemos en un próximo vídeo. Chao. 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 Gracias por ver el video.